Pues acá estamos con otro nuevo video, pues el tema de hoy es que las chicas no sé qué les va a decir, entonces ahí tenemos a Rosy. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí tenemos a Antonia. Hola, Antonia es a ordeñar una vaca. Ajá, vamos a aprender a ordeñar, a ver cómo nos sale. Primero Antonia, a ver cómo nos sale. Vamos a sacar la leche. Creo que me cuesta. Estamos aprendiendo, Antonia. Lo que quiere es fuerza. Para que sí. Pero así ya puedes, Antonia. Quiere fuerza. Pero ya, hasta el gallo está atrás. Buena lechera, Antonia. Buena lechera. Buena leche. Sí. Voy a intentar yo a ver cómo va a estar. Voy a intentar Rosy. Ya sé, voy a ir al vaso, van a agartarlo. Un ratito, voy a ir al vaso, dice. Sí, voy a ir al vaso, van a agartarlo. Sí, voy a ir al vaso, van a agartarlo. Sí, puedes, Rosy. Sí. Ahí va, puedes también. Ya veo. Guau, sí puedes. Claro que sí. Rosy, aprendiendo a ordeñar. Así es. Pero tanto tiempo que aprendí, hasta hoy estoy aprendiendo. Dale, Rosy. Ya puedes. Ya puedes. Aunque más o menos. Ya vas. Ya voy llenando el vaso, ya vieron. Yo voy llenando. Ni la mitad ha llegado. Ay. Mi boca quiere leche porque ya ando. Ya está bien. Ya buena mañana, despierta. Buena buena mañana, mira. Estamos a mañana, ya vamos a tomar leche con café. Sí. Pero en esta leche también salen queso, requesón. ¿Vean que sí, Antonio? Sí. ¿Qué más le hacen? Mantequilla primero. Mantequilla primero, dice. Mantequilla. ¿Y qué es la mantequilla? Eso es que le va al queso, ¿verdad? Sumo la café. Estás café con café. Estás café con café. Así. Bien caliente la leche. ¿Vean que se le va al queso, Rayán? Sí. Ya, vamos. Va a ser como la vaquita, ¿verdad? Pura vaquita ahí. Ahora le toca a Antonia. Ajá, porque ya me cansé. Ya está de una patada la vaca. Salgo volando. Oh, ya no le sale. Oh. Sí, lo asustó a la vaca. Se asustó. La Rosy la asustó. Ya no tiene. Ahí está. Ya, ya. Ya. Ya, bájala, mira. Jefa, ve, ella sí puede. Anda, mira que está cayendo, ¿viste? Ah, la veo a Antonia, sí. No, vea. Yo sí soy pillow. Ya, ya, vea. Cuesta, va. Sí. Pante. Ya, ya se ha llenado el base. Ya, mira. Sí, ya. Ay, a Lela. Pues, aprender, aprender. Sí. Lo que quiera aprender, te aprende. Claro. Háblame, ¿eh? Me parece que va a ser granjero. Sí, ya. Yo con verdad. Sí. Así es. Así es como se ordeña, amigos. Ya vieron? Bueno, yo un poquito, pero ya me cansé. Antonia está echando... Leche bien fresca, ¿eh? Tomándola con espumita. Y yo con cariño agarro la vaca y es de hecho... ¿Ves lo que cae? Con miedo, mejor dicho. Y esa vaca... Muchas gracias. Y esa vaca... A ver... Busca. A ver... Ajá. Ya vamos, ya. Ya vamos. Antonia quiere quitar... ¿Quiere ahora una teta en la leche? Sí Es que nosotros estamos aprendiendo a reñar Y yo que estirando Y así Ay, yo pensé que es Antonia Bueno, entonces ya venimos al otro lado Uf, no sale Es que yo quiero ver cómo hacen unas lecheras Saca bastante leche pero no me sale Ahí está la leche Ay, la leche ahí está pero no sale Sale, está saliendo pero poco Ahí está Sí que puedes Antonia Opa, solo una Opa, solo una Eso ¿Cómo está? Me costó una patada, me va a dar Opa, ¿sabes María Antonia? Solo con un diente Tú puedes Antonia Tú puedes Antonia, échale ganas Cabal ¿Están así de sardeña? Guau Guau, ella sí puede Ella sí puede ¿Cuántos años va ordeñando? Desde pequeña Ay, con razón Ay, con razón Mira Guau Ella es excelente Yo sí, yo sí, yo sí voy a ver Hay que ver Mira El lecho ya está llenando El vaso Guau Eso está bien Y nosotros llevamos media hora Sin llenarlo Guau Ella sí puede ¿Ya llenó el vaso? Sí, ya llenó el vaso Tan rápido Ya que si toma la leche así Creo que es buena vitamina Ah, sí Es buena vitamina Ahí está Mira Oh, sí Qué delicioso se ve Bien calientita Sale Aquí le echamos Acá lo desecho La voy a probar un poco Prueba, Rosy Bien calientita Está bien rica Está delicioso ¿Verdad, Antonio? Sí, sí Está bien rica Espeso Ajá Y salió calientita Y algo dulcita Bueno amigos Aquí ya llegamos Aquí en este video Espero que les guste Ordeñando la vaca Saludos Así es Saludos Y bendiciones para todos Y hasta la próxima Gracias 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 ¡Gracias!